Sí, 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 ahí está, Anita, máscaras por doquier, no dejas ver tu rostro, no sabemos bien cómo es, pero ya lo veremos en un futuro, sí, sí, o quizá no, ya lo veremos. Ahí tenemos a la enigmática fémina Anita, tipa de desconocido rostro al uso de máscaras adscrita, en otra vida fuiste capataz en una mina de carbonita, sí, sí, jodida trooper en medio del pasaje de la merced, tenías a Han solo a tu merced por ser considerado un hereje, lo mantienes en un fleje a la espera que Darth Vader su verdadera identidad coteje. Anita, perseverante emperatriz, maestra y heredita del disfraz, aún no he sido capaz de discernir si tu rostro es veraz, ama y figura del ocultismo de extremada conducta perspicaz, acabarás por sucumbir ante mi vivaracha jerga y traza locuaz, oh, sí, 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 en breves lo podrás descubrir con tus propios conductos auditivos, fuiste novia cadáver perseverante hasta la saciedad, hasta lograr andar entre los vivos, antaño anduve en turbios parajes rodeado de feroces fugitivos, oh, 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 sí, Anita carismática aventurera, ha sido a la siempre nutriente lectura, hoy para comer voy a joderme un buen plato de verdura, oh, sí, sí, alto contenido vitamínico, el mínimo diario recomendado, hace tiempo que no profano el estanque vedado, mi primer examen de conducir lo suspendí por aparcar en un vado, oh, Anita en el mundo del motor soy un puto de fenestre, insulso conductor presto a originar un homicidio campestre, cigala en ristre, el abuso de timón cuando ejerzo de contramaestre, oh, oh, mientras tú sosegada curtes unas rutas ecuestres, sí, sí, pero diría que no, no, eres más de practicar un poco de kitesurf, asististe a clases impartidas por el cascarrabias gran papá smurf, oh, sí, el absoluto soberano de los pitufos, a veces en Montserrat hay avistamientos de ufos, oh, siempre he creído en objetos voladores no identificados, me apasiona gestionar pasta a la rabiata con tomates triturados ciracos, es muy apropiado acompañarlo de un buen vino para ponerse como vaco, oh, sí, sí, buenas cogorzas pilladas amen a un líquido divino, afirmar que la palpas en dibujo técnico no me convierte en adivino, no, no, para nada, lo he intuido por tus jodidas instantáneas, oh, sí, Anita, buenas gestiones arquitectónicas, estructuralas bien, sí, sí, ándate con mucho ojo, sí, sí, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!